Vete, vete, vete Pimpe, pampe, pampe Pimpe, pampe Pimpe, psy, psy Pil, 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 soy móvil en la calle Chiar, 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 no hay muerte querida Ese chiar de boboría Morca de dunia pula a llave Chiar, 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 no hay muerte querida Ese chiar de boboría Morca de dunia pula a llave Ese chiar de boboría Morca de dunia pula a llave Chiar, chiar, no hay muerte Chiar, chiar, no hay muerte querida Chiar, chiar, no hay muerte querida Ese chiar de boboría Morca de dunia pula a llave Ese chiar de boboría Ese chiar, chiar, no hay muerte querida Ese chiar de boboría Morca de dunia pula a llave Ese chiar, chiar, no hay muerte querida Ese chiar, no hay muerte querida Ese chiar, chiar, no hay muerte querida Ese chiar, no hay morte querida ¡Suscríbete al canal!